Buenas noches con todos. Comenzamos la siguiente sesión de clases con respecto a la semana número 4. La primera clase de la semana número 4 que tenemos. Y en esta ocasión vamos a tocar dentro de la aplicación de Microsoft Word lo que son formas. También vamos a tomar en cuenta lo que son herramientas de tomar ART, para crear organigramas, gráficos, que también nos vamos a apoyar, básicamente generación de tablas basándonos en Excel. ¿De acuerdo? Como un apoyo a ello. ¿Listo? Vamos primero con lo que es formas, ¿no? Miren, seleccionamos cualquier forma, por ejemplo, la forma elixir. Al diseñar la forma elixir, por respecto, da esto, ¿no? Que podemos contrastarlo por un lado, por otro lado con un reflejo. Pero si nosotros queremos generar una forma perfecta, en este caso no un elixir, sino un círculo, seleccionamos la tecla Shift, ¿de acuerdo? Con la tecla Shift podemos generar esto, muy cómodamente. ¿De acuerdo? Entonces seleccionamos Shift y podemos tener esta opción. Ahora, tenemos este objeto, por respecto, el objeto lo podemos mover por un lado o por el otro. Si vemos, lo vemos acá en la parte media, lo podemos de esta manera nosotros centrar, ¿no? Así. Puedo centrar nuestro objeto. ¿Listo? Ahora una vez que tengamos centrado nuestro objeto, también lo podemos redimensionar, claro, en esta opción que vemos acá. Como ven, tiene la misma medida, tanto horizontal como vertical, o todo el radio, todo el... Sí, ¿no? Todo ello, toda la medida de la circunferencia es igual. ¿Ok? Voy a cambiarle, por ejemplo, que sea 5. Miren, cambió para un lado 5, no para el otro lado, también lo voy a cambiar por acá, a este lado que sea 5. ¿De acuerdo? 5 y 5 genera un círculo. ¿Listo? Ahora, miren, si ustedes quieren duplicar esta forma, seleccionas Control, seleccionas el objeto, lo mueves y lo duplicas. Manténs presionado Control, lo mueves y lo duplicas. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a seleccionar cada objeto y vamos a cambiar. Podemos que queremos tener los objetos de esta manera. Pero lo que hemos... Cambiar de diseño. Así de simple. Seleccionamos el objeto, vamos a la ficha Formato, no al formato que por defecto puede aparecer acá, tomando en cuenta que tenga la versión 2016, no, sino el formato que aparezca acá, ¿sí? Este formato nuevo. Seleccionamos dicho formato, vamos acá, vamos a la opción de Cambiar Forma, y en Cambiar Forma lo modificamos, por ejemplo, ¿no? En vez de este círculo queremos que aparezca esta opción de acá, miren, cambia, y ustedes ven, la medida sigue siendo la misma, ¿no? A lo mejor el cambio no es muy resaltante, ¿ok? Voy a cambiarlo nuevamente por otra forma, por ejemplo, por este de acá, por este círculo, y si ven, es la misma medida, ¿sí? Sea la forma que tú tomes, va a ser siempre la misma medida, 5 a 5, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces, eso es lo primero que quiero que se vea. Puedes cambiar la forma que quieras, pero siempre se mantiene su medida. Dos, puedes cambiarlo por el color predeterminado que hay acá, ¿de acuerdo? Acá tienes colores predeterminados, puedes modificarlos por los colores predeterminados que tú tengas acá. Segunda opción, ¿sí? Este color tiene un efecto de sombra, adicionalmente eso. Igualmente por acá, vas, seleccionas el objeto, vas a direccionarte a formato, y aparece siempre y cuando selecciones el objeto. Si tú no seleccionas el objeto, no va a aparecer ese formato, ¿de acuerdo? Tienes que seleccionar el objeto, y automáticamente esta opción se va a habilitar, lo cual te permite también cambiar el relleno si lo quieres de manera más personalizada por acá. Si tienes todos esos colores y por defecto no te agradan ninguno de los colores, tienes más opciones de relleno. Tú puedes clicar, tener estas opciones personalizadas, tomar el color que tú quieras, o por defecto una gama de colores estándares. Quieres cambiarlo predeterminadamente a algún color que haya acá, ¿sí? Si no te gustan más otros colores, puedes ir a relleno, y puedes ir a esta opción que sea más degradado. Puedes combinar el color que tengas con un efecto de degradado, que a lo mejor combina un poco mejor, se ve un poco más a tu agrado, ¿no? También, repito, seleccionas el objeto que tú tienes previamente, vas a esta opción, cambias forma, y lo puedes modificar nuevamente por otra forma. Si aún así no haces tu agrado, por el cambio y la forma que tú has hecho, y lo quieres aún volver a rediseñar, vas a esta opción, y tienes la segunda opción de modificar puntos. Al clicar, ves esta opción de puntos, que te permite hacer justamente eso, mire. Tú lo puedes rediseñar así, porque lo quieres cambiar, porque lo requieres hacer, y puedes generar una forma nueva que no existía, ¿no? No se escucha nada. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces, como vemos, ¿no? Nosotros podemos modificar, de igual manera, por ejemplo, acá en la circunferencia, vamos a formato, vamos a hacer esta opción, que se llama modificar puntos. Igual manera, ¿no? Miren, esta circunferencia lo podemos modificar así, lo podemos cambiar si queremos así de perspectiva. ¿De acuerdo? A lo que uno quiera diseñar esto, puede convertirlo como si fuera un efecto de una media luna. Esto vuelve a rediseñar. Teniéndolo ahí, también podemos hacer esto, clickeamos, vamos a hacer este circulito, lo podemos cambiar así, ¿no? Tengo un aspecto que fuera una luna, y acá lo podemos combinar los colores. Y si queremos combinar los colores con un degradado personalizado al objeto, ¿de acuerdo? Podemos hacer esto, miramos a relleno, vamos a degradados, vamos a más degradados. ¿De acuerdo? Clickeamos, aparece esta ventanilla que va por acá, se manifiesta, vamos a hacer estos degradados, y acá, por ejemplo, lo voy a cambiar este con otro color, así. Y esto acá también con otro color, para que se pueda ver el contraste de ello, ¿no? Ahora sí, vemos un ligero contraste con el efecto del degradado que tenemos, ¿ve? Tenemos el efecto del degradado, lo podemos cambiar también si queremos en radial. Lo podemos cambiar en rectangular. Aunque esta no se distinga mucho, no se preocupen, porque es pequeña la imagen, ¿no? Pero bueno, en contexto, acá podemos modificar el relleno. Ahora vuelvo con otro ejemplo para ello. ¿Sí? En contexto, primero quiero que veas, puedes poner una forma, puedes tener una medida a tu forma, tu forma lo puedes cambiar a todas las medidas que tú deseas. Le puedes modificar el color, conservar el color, por ejemplo, esos colores que tiene, queremos cambiarlos por otra forma, ¿vale? Acá lo vuelvo a poner que tenga la misma medida, ¿de acuerdo? Para que siga el contexto, 5, 5, ya está. No me parece esto, va, lo voy a cambiar por otro. Por ejemplo, por este cilindro, y sigue con la misma medida. Tampoco me va el color, lo puedo modificar, claro. Quiero que tenga un degradado del color, derecho, degradado, más degradados, previa selección del objeto, tengo esta opción de acá, ¿no? Ahora sí, voy a, estoy lleno de degradado, y ahora sí, ven, el radial, sí resalta. ¿Sí? El ruta, pero, en ruta, rectángulo, también resalta. Rectángulo, puedes hacer esto, mira, lo puedes poner de efecto para aquí, para arriba, para el centro, para abajo, como tú quieras, ¿no? Esto tú lo puedes también, mira, rediseñar así, cambiar de efecto como tú desees. Tenga este efecto por acá, por ahí. Bueno, en fin, esto queda netamente a criterio de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo lo quieran ver, de qué manera quieras percibir, mira, el efecto ahí, más, menos resaltado. Si te gusta esto, lo puedes modificar como tú desees. Sí, netamente, esto es a gusto de cada quien. Que le pude un efecto que tenga como un sol, ¿de acuerdo? Que radia desde la parte interna, bien, bien, bien fuerte. Le voy a bajar un poco el tono, está muy denso, ahí está, un poco más sutil. ¿Ok? Está como un sol. En fin, el color claro queda muy, muy, demasiado brilloso, pero bueno, lo puedes hacer como tú desees, ¿no? Vale, a criterio de cada quien, así lo puedes ir modificando cada uno de estos, ¿vale? Y lo voy a cambiar acá. Si quieres un modelo prediseñado, ese modelo prediseñado tú lo puedes ir modificando, lo puedes ir sobre ello, cambiando, ¿ves? Tiene un color, ¿no? Si fuera un helado. ¿Sí? ¿Así? Ahora, sobre ello, tú lo puedes volver a modificar, volver a cambiar, de acuerdo a lo que tú deseas, de acuerdo a tu criterio, ¿no? Por ejemplo, vas acá, a la opción de lo que son modificar puntos, ¿vale? ¿Te parece así? Puedes así, rediseñar. Miren, acá tiene varias capas, y así lo puedes rediseñar. ¿No? Lo puedes ir cambiando, de acuerdo a lo que tú quieres, porque te parece que sea así, bueno, ahí está. Ahí cambiando todo, le puedes hacer una modificación, dejarlo, temperarlo, lo que está. Pero en contextos generales, yo quiero que ustedes vean. Lo puedes redimensionar como tú quieras tu imagen, ¿sí? ¿De acuerdo a tu criterio? Puedes transformarlo en otra cosa, de lo que era. ¿De acuerdo? Si no te gusta todo eso, lo que has hecho, está muy desastroso. ¿Ok? Dale una medida, cámbialo, y no pasó nada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto de acá. ¿Sí? ¿Ven? Y así, puedes ir diseñando todo lo que tú quieras con tus respectivas formas. Y si tienes formas y quieres verlos en varios modelos, ¿ok? Control, lo mueves, tienes dos, tienes tres, tienes cuatro. ¿Ok? Igualmente a cada uno de ellos le voy a cambiar el contorno. A ver, este de aquí, esto de acá. Primero el relleno. ¿Vale? Ya. Voy a cambiar el relleno. No muy oscuro, le voy a poner un relleno un poco más claro. Este otro relleno más claro, de colores sólidos. ¿Se acuerdan? Que es un color uniforme. ¿Listo? Ahora vamos a ver con lo que respecta al contorno. ¿Qué es contorno? ¿Qué hice mención ahí? Selecciona, pasa el contorno. Contorno, justamente lo que hay que cambiar es todo el borde. Si no resalta mucho ahí, vamos acá, vamos a darle un poco de grosor para que resale. Esto es el contorno. ¿Vale? Ahí está. Muy tosco, pero resalta. Ese es el contorno, netamente. ¿Sí? Acá miren el color del contorno que tiene por defecto esta imagen. Está ese color, ¿no? Ese contorno también lo puedes cambiar y modificar, por ejemplo. ¿Vale? Se ve así con líneas entrecortadas. O sea, cuando tú le manifiestas el grosor, miren cómo se ve, ¿no? La diferencia que se ve tu diseño. Cómo cambia, ¿no? Cómo cambia muy notoriamente. Entonces, esta cosita es muy puntual y nosotros podemos hacer convención a los objetos que tengamos. Lo podemos redimensionar, lo podemos cambiar, lo podemos modificar. Le podemos poner efectos hasta como una flecha que la orientación, como si fuera un organigrama. ¿Sí? Y así lo puedes ir diseñando y rediseñando sobre lo que vas actuando, ¿no? Miren cómo vas acá modificando y generando diferentes modelos. Y si tú ves el modelo, pero no te gusta la forma, pero sí el modelo. Vamos a ver. Normalmente vas acá y lo cambias, ¿no? Por ejemplo, pones esto. Por acá le pones algo diferente. Y así lo puedes ir diseñando y rediseñando todas las veces que tú quieras. Modificando y modificando hasta que llegas a sentirte a gusto con el diseño que estás realizando. Paso a paso. ¿Sí? Ok, básicamente esta es la primera parte de lo que podemos hacer con objetos. ¿Qué más podemos hacer con los objetos? Con las formas. Ok. Vamos a suponer que le quiero poner imagen ahí. Anticlip. O esta opción que se llama... Bueno, si no está por aquí, me voy por acá para que sea más sencillo. Cierro esto. Acá también lo podría hacer. Relleno de formas. Imagen. Imagen tiene un archivo. Voy a por defecto. No tengo fotos. Quiero bajarlo en línea. Online. ¿Sí? Repito. Selecciono el objeto. Relleno de formas. Imagen. Desde ahí. Desde... Pues es que en línea. Online. Lo quiero descargar, ¿no? Voy a editarlo. Ok. Por acá le pongo, por ejemplo... A ver. Algún... A ver, ¿qué hay de bueno? A ver, un coche. A ver, ¿qué me da? Algún coche. Ya, este. Doble clic al coche. Y miren qué va a pasar. Está descargando y el coche se adjunta. La imagen del carro se adjunta en tu diseño. Igual por acá. Porque en el otro, como que a lo mejor no se ve, no se rescata mucho. Pero quiero que vean que se puede hacer así una variedad de cosas. Una variedad de cosas con los objetos. No es simplemente por un objeto, un color sólido. Y no. Esa es la parte demasiado sutil, ¿no? Esa era yo. A ver, algo de música. Vamos a buscar. A ver, este acordeón. Lo voy a juntar acá. Vale. A lo mejor no se distingue mucho. Como saben, pueden cambiar ello con la forma que ustedes sean. Y ahí está. Puede ser que sí sea más grato. O a lo mejor buscar otro modelo. ¿Sí? Como ejemplo es acá. Y así. Puedes ir sobre la marcha, rediseñando lo que tú quieras, ¿no? Básicamente, esto es la primera. Para la segunda parte, que vemos. Para la segunda parte, para completar, vamos a ver. Efectos. Casi. Mucho más amplio, ¿no? Efectos preestablecidos. Efecto. Efectos de sombra. ¿Vemos? Veo un poco más de peso a la imagen. ¿Cómo podemos ver? Efectos internos. Efectos externos. Efectos de perspectiva. Por un lado. Por el otro lado. Por lo que quieras tener. ¿Ves? Esta imagen no queda en el aire, ¿no? Si no, tiene un efecto de peso que está justamente en un lugar centrado. Está fijo en un lugar. Tiene esa perspectiva de mostrarte. Ya más peso, más valor a la imagen que tengas, ¿no? Acá, por ejemplo, puedes seleccionar cualquier tipo de sombra. Por ejemplo, acá. Le voy a generar estas filas. Los efectos de sombra. Para comenzar. ¿Ok? Este efecto. A ver. Por aquí. Bueno, pasa que el color no ayuda a resaltar. Por acá. Un poco. Puede ser perspectiva mejor. Bueno, acá sí tiene más contraste. Lo demás. ¿Qué más podemos hacer? Seleccionamos otro objeto por acá. Vamos a lo que es. Esta parte de efectos. Vamos con reflejo, por ejemplo. Le podemos poner. Reflejo en la parte inferior. ¿Ya? Vemos el efecto de la luna que refleja. Y el mismo efecto similar de reflejo para lo que respecta al sol. Reflejo. Reflexión. Esto de acá se nota un poco más. Esto de acá son muy. Sí. Pero son muy, muy, muy bajos. Para poder distinguir. Ya está. Y por aquí, por ejemplo. Vamos con el contorno. No. Vamos con el efecto. Iluminación. Esta sí resalta un montón. ¿Bien? Hace mucho, mucho más énfasis en todo. Resalta un montón. Y acá contraste un montón. Porque esto es un color cálido con un frío. Resalta. Un cálido con un cálido. Sutilmente. ¿No? A interpedida. Resalta acá también, por ejemplo. Vamos a cambiar el efecto de iluminación. Ponerle un color cálido. Para que haga contraste con este color frío. Y ahí resalta bastante. ¿No? Cada quien tiene su lugar. Tiene su espacio. Tiene su peso. Con respecto a la composición que hagamos. ¿No? Acá. ¿Ven? Miren. De cosas muy ligeras y sutiles. Ahora, insisto. Si no te gusta de alguna forma. Por ende. Has diseñado por un te agrado. ¿Quién le va a cambiar acá la medida por respecto a que está trabajando en ambos casos? Que es 5.5. ¿Vale? Ahí está. Listo. Volvió a su forma y todo. No te gusta el diseño que tiene. Muy bien. Lo puedes seleccionar. Y lo puedes volver a cambiar. A lo mejor las modificaciones que ha hecho en el camino no fueran de tu agrado. ¿Ok? Le voy a poner esto de acá, por ejemplo. ¿Está? Sale muy aplanado. No se ve muy bien. Lo podemos modificar todas las veces que queramos. Eso es lo que quiero que se vea. ¿Sí? Ahí está. Todas las veces que ustedes quieran. Lo pueden ir modificando uno tras otro en el camino. Y no olvidar. Siempre. F12. Es un atajo para poder guardar. Vamos a borrarlo en el escritorio. En este caso es nuestro. Bueno. Son formas. Lo que estamos diseñando ahora. Formas. Número 1. Bien. Espero hasta este punto haber sido claro con ustedes en la explicación de generar formas y transformar formas. De varias maneras. Darle efectos. Darle características. Cambios internos. Cambios. También a los que es realmente ello. ¿No? Ustedes. Bien. Entonces. Nuevamente. Vamos a ver unos ejemplos muy puntuales con los que son formas. Así. Muy rápido. Y por ejemplo. Seleccionamos esta flechita. Dimos cualquier tamaño a la flechita. ¿Vale? Le podemos cambiar de color. Color prediseñado. Preestablecido. Puedo decir a relleno. También lo podemos cambiar por defecto con un color sólido. Si nos parece. ¿De acuerdo? Ahora. Teniendo un color sólido. Cualquiera. ¿No? El que ustedes desean. Trabajar a su criterio. A su gusto. Pueden ir a opciones de degradado. Y lo pueden ir así personalizando. Por defecto. Sus opciones. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer. Ir cambiando. Personalizando. Tus opciones de degradado. Ahora. Si ello de los degradados tampoco te agrada. Puedes ir a más degradados. Te va a aparecer esta ventanilla acá. Que por defecto se manifiesta en color sólido. Puede estar sin relleno. Puedes cambiarlo a degradado. Degradado en esta opción de acá. Tienes varias opciones que tú puedes cambiar. Tienes opciones que tú puedes ir modificando. Seleccioné uno de ellos. Y si no te gusta. Ir modificándolos. ¿De acuerdo? A lo que tú desees. Tener. Al modelo de diseño. El color que tú quieres llegar. ¿No? Y así. Lo puedes ir tratando. Lo puedes ir cambiando. Lo puedes ir modificando. A todo lo que tú desees. Dándole una dirección a lo mejor a ello. ¿Sí? Y así ir modificando cada uno de estos. Hasta llegar al gusto que tú desees tener. ¿No? Tu trabajo llegar. Ahora. Cierro esto. Con respecto a las formas. Por ejemplo. ¿No? Tú lo puedes también re-dimensionar manualmente. Para un lado. Para el otro lado. O puedes hacer esta opción es de las medidas. Perfecto. Yo suelo usar este ejemplo. Igualmente. Lo voy a poner 5 a 5. Ahí está. ¿No? Aparece esta flecha así muy. Rectangular. Si no te parece. Pero te agradan a lo mejor los colores. Lo puedes ir a cambiar por otra forma. ¿De acuerdo a tu criterio? Ahora sí. Como que justifica el tamaño. ¿No? También lo puedes volver a cambiar. A otra forma. Nuevamente. Si está ahí. Lo puedes cambiar la dirección de la forma. Lo puedes poner por acá. Por ahí. Más allá. Lo puedes hacer girar por un lado o para el otro. ¿De acuerdo? Esto le puedes hacer ese cambio. ¿Sí? Acá tienes opciones para poder. Girar el objeto. Si quieres. Girarlo para 90 grados. Más opciones para girarlo. ¿Sí? Tienes acá la opción de tamaños. La opción de giro. Si quieres hacer una determinada cantidad de grados. Por ejemplo. A 180 grados. Ahí está. ¿No? Está de cabeza. ¿No? ¿Sí? Igualmente tomas el objeto. Puedes volver a cambiar por otro objeto. Toda infinita veces que tú desees. Y ahora es el objeto de cabeza. Si lo ves de cabeza. Vas a opción de acá. ¿Verdad? A esta opción que está aquí. ¿Bien? Y aquí lo volvemos a poner. Cero. Para que esté en base. Y no esté de cabeza. Ahora. Con otro objeto. ¿Quieres duplicar el objeto? Presionas control. Puedes el objeto. Puedes el objeto. Tienes tres duplicados. ¿No? Ahora. ¿Quieres variar los modelos? Nuevamente. Lo puedes cambiar acá. Por otro objeto. Una carita feliz. Puede ser por otro objeto. A ver. ¿Quién le tocará su turno? A ver acá. Y así. Lo puedes ir cambiando. ¿Te parece? Si quieres cambiar la cara. Puedes decir esto que tiene acá. Que dice. Modificar puntos. Y ves que esté la carita feliz. A lo mejor le puedes poner. Una carita. Diferente. ¿No? Como que no sabe lo que quiere. En fin. Lo puedes ir modificando. Cada uno de ellos. Nuevamente. Vas acá. Modificar puntos. Pues nuevamente. Vuelve a rediseñar. Su cara. ¿No? Su rostro. También lo puedes así. Ir aplanando. Si te parece. Poco a poco ahí. Llevándolo. ¿Lista? Lo rediseñas así. ¿Te parece? Ahora. Si el cambio no te parece. Muy grato. ¿No? Buenamente. Puedes ir acá. Cambias de forma. No hay problema. Y. También si quieres. Lo puedes redimensionar acá. Con lo que respecta el tamaño. ¿No? Para que sea parejo. 5.5 como todos. Igual es una normalidad. Si el color no te gusta. Y quieres una imagen de fondo. Que a lo mejor no te agrade el color. Acá por ejemplo. Se ve mejor. Vas a relleno. Imagen. Al ir imagen. Te pregunta. ¿Tienes en tu ordenador una foto? ¿Qué caso? No quiero usar de un ordenador. Quiero bajarlo online. Ok. Imágenes en línea. Tienes acá plantillas preestablecidas para seleccionar. O acá algún tema que quieras seleccionar. ¿No? Por ejemplo. Le hago un personaje. Ok. De un anime. Selecciono. Espero que cargue. Busco alguna imagen que sea. ¿Listo? Doble clic. Espera un momento. Que descargue. Que incluya. Y ahí está. Ahora me agrada a lo mejor la imagen. Pero no encaja con el formato del fondo. Ok. O de la forma. En este caso. ¿No? Lo vuelvo a cambiar. Por ejemplo. Y le pongo. No sé. A ver. Algo que sea más llamativo. A lo mejor está acá. ¿Sí? Igual. Si no te gusta el modelo. Lo puedes volver a cambiar. Modificar puntos. Lo puedes hacer un poco más amplio. Por aquí. Un poco más amplio. Por allá. Y así generar tu estrella. Vas a dar tu estrella un efecto así. ¿No? Este más para acá. Más para allá. Más por ahí. Más por allá. Y así. Puedes ir rediseñando tu forma. A lo que tú quieras. De una manera más personalizada. ¿Correcto? Básicamente estos son los puntos más puntuales. Digamos así. Más específicos. Que podamos hacer con lo que respecta a lo que son formas. ¿No? Ok. Pero a estar claro aquí. Con todos. Ahora sí. Vamos a ir a otro ejemplo. Otra hojita. Control Enter. Y vamos a trabajar ahora con la siguiente herramienta. Que es. Justamente SmartArt. SmartArt tiene una similitud a lo que hemos hecho. Porque esto trabaja a full formas. Puedes elegir listas. Por ejemplo. ¿No? Voy a elegir el modelo de lista. Este de acá. Por ejemplo. Aceptar. Miren. Acá tenemos información. Ponemos por ejemplo. Esto va a ser nuestro tema. Esto de acá. Ok. Acá va el capítulo. Y acá que vaya. Por ejemplo. Un. Un tema. Listo. Está en minúscula. Ok. Lo seleccionamos por acá. Cambiamos con chifre M3. Para que sea nombre propio. Ya está. Muy bien. Cambio. Lo modificamos. Igual. Como vemos acá. Tenemos un recuadro. Esto lo podemos cerrar. Si queremos habilitarlo. Que hay. El panel. De texto. Puedes poner. Quitar. Quitar o poner. Vas acá. Al cuadrito de acá. Le das clic. Y vas a hacer una imagen. Igualmente. Puedes seleccionar online. Además de que quieres. En este caso. Pues por aquí. A ver. Imagen de la playa. Va a seleccionar. Y lo adjunto ahí. ¿No? Doble clic. Y mira lo que pasa. Se adjunta automáticamente la imagen. Así. Si tienes el ordenador. Vale. Vas del ordenador. Y tomas. Respecto al tema que vas haciendo. En mi caso. Ya que es un tema libre. Selecciono cualquiera de ellos. ¿Sí? Y así. Vas a darte cuenta. Que vas creando. El modelo de tu organigrama. De poco a poco. Se amó un poquito. Porque está bajando online. Ya está. Para acá. Doble clic. A ver. Doble clic. Ya está. Automáticamente me voy a dar a la última opción. Que he configurado. En este caso. Es esto aquí. A ver. Íconos. No. No quería íconos. Le dije a la última sin darme cuenta. Pero acá. Busco nuevamente un tema que sea el agrado. Café, por ejemplo. Este es un café con su sonrisa. Ya está. Tenemos temas. Si quieres más. Puedes ir a hacer esto. Cliccas acá. Tienes esta opción. También que mira. Tomas acá tema. Puedes hacerlo así. Cambiar el orden. De lo que tú decías. Puedes agregar viñetas. Quiere decir agregar más puntos. Un subpunto. No del tema. Que vaya justamente. Esto que se llama ya por ejemplo. Concepto. Sí. Acá me falta un término. Ahora sí. Concepto. Casi me pasó algo. Escribí. En el lugar inapropiado. Ahí está. Concepto. Y así. Puedes ir argumentando cada uno de ellos. Capítulo. Por ejemplo. Le quiero generar. Una viñeta. Y se va. Por ejemplo. Esto también le quiero que sea. Capítulo. Pero va a ser el siguiente capítulo. Pero miren. Uno que esté minúscula. Y. Lo quiero poner en nombre propio. Chis B3. Lo transformo en nombre propio. Pero yo no quiero que esté. Que sea parte del capítulo. Porque capítulo es capítulo. Entonces lo que voy acá. Es la opción que dice. Justamente. De haber. Promover. Listo. Por defecto. Lo que pasó. Que se genera un capítulo. Más. Igual. Este concepto. Si no quiero que sea ahí. Lo voy a promover. Y eso lo que hace. Es que se vuelva. Parte del. Conjunto de datos. Ok. Si quiero que el capítulo. Sea parte del concepto. Por ejemplo. Disminir el nivel. Y el concepto. Sea parte del. Subtema. Disminir el nivel. Bien. Igual. El subtena. Que sea parte del capítulo. Disminir el nivel. Así que puedes ir generando. Ir creando. Puedes ir diseñando. Acá le falta una imagen. Le voy a incorporar a ello. Ok. Doble clic. Bueno. Ya un icono. Ya que se dio el caso. Vamos a probar con un icono. A ver. Esto de acá. Doble clic. Igual se incorpora el icono. Por defecto. Ahí está. Ahora. Una vez que tengamos así una forma. Diseñado. Agregado. Disminuido. De acuerdo. Al criterio que ustedes tengan. ¿Qué puedes hacer? Pues ir a formas. Le puedes personalizar. De igual manera. De igual manera. Como toda forma. Le puedes poner un relleno. Una imagen de relleno. Todo lo que puedes hacer en una forma. Lo mismo lo captas acá. ¿De acuerdo? Como una forma. Lo puedes tratar. Con lo mismo aprendí anteriormente. Con respecto. A. Formas. Le puedes poner un contorno. El color del contorno que tú quieras. El color del relleno que sea de tu agrado. Etcétera. Etcétera. De cosas. Pero vamos al punto. ¿Qué tal si el diseño que hemos hecho. Ya no nos agrada? Nos agrada el contenido. El color. Pero no el diseño. La forma del diseño no. Entonces vamos a diseño. Diseño. Podemos reírme. Enseñar. ¿Ok? Así. Mira. Se va. Vale. Que son unas imágenes. O esta de acá. Por ejemplo. Que tiene gran similitud. O esta de acá. Mira. Que hace que cambie. O ese que hace que cambie. Y así. Puedes ir cambiando el diseño que tú desees. Cual tú quieras. ¿No? Te doy cuenta que algunos diseños no usan imágenes. Por lo cual tu imagen es. Si es incorporado. Y ya se queda en segundo plano. Pero así. Puedes ver también. Que se genera de esta manera. Y acá puedes ir cambiando los diseños predeterminados que tengas. ¿No? Y así. Puedes ir modificándolo al gusto de. De que tú quieras. ¿No? Acá por ejemplo. Tiene otra diferencia de los organigramas. Que va a generar de esta manera. Que te genera con estos diseños. Que tú lo puedes producir. Claro. A tu gusto. Tú lo puedes ir cambiando todo lo que tú desees. ¿De acuerdo? Y así genera cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces esta es una muestra así muy puntual. Con lo que respecta a los organigramas. ¿No? Pero. Ser claro con ustedes. En esta explicación. Con respecto a esto. De hacer organigramas. Bien. Entonces. Si tenemos ya nuestros modelos prediseñados. Nuestros modelos agregados. Y queremos modificarlos sobre la marcha. Por ejemplo. ¿No? Para ello voy a generar un modelo más. Miren. Si clicke acá. Voy a ir a la opción de diseño. Agregar forma. Y automáticamente un nivel. ¿No? Por ejemplo. Y aquí tenemos tema. Capítulo. Vamos a poner acá. Que se llama esto. Conclusión. ¿Sí? Igual. Conclusión. Miren. De ese cuenta. Yo intencionalmente. Esto lo escribo en minúscula. Para demostrarles. Que tú lo puedes convertir en mayúscula. Con chifre 3. Nombre propio. Mayúscula. Minúscula. Nombre propio. ¿Sí? Así. De esa manera. Ok. ¿Listo? A ver. Solo que esto de aquí. Está muy. Vale. Ya. Ya. Y aquí es raro que esto se dio al medio. Y el resto no. Es por la dinámica. Que estaba por defecto. Se dio al medio. Pero lo cambio de la dirección que vaya hacia el lado izquierdo. ¿Cierto? Listo. Miren. Cuando es la primera vez que hemos ingresado una imagen. Con doble clic. Aparece esta opción. Puedes hacer una imagen desde el archivo. Cliqueamos. Buscamos una colección de imágenes que digamos nosotros. Cualquiera de ellas. Y lo adjuntamos. ¿Sí? Lo adjuntamos. Ahora. ¿Qué tal si el caso que adjuntamos una imagen es porque al parecer bonito. Pero después no se ajusta el tema. Y tenemos que re-dimensionar esta imagen. ¿No? ¿Sí? Le damos clic derecho. A ver. Y vamos a opciones de diseño. No. A relleno. ¿Vale? Para que sea un poquito más rápido. A relleno. Le damos a relleno. Clicamos en esta imagen. ¿Sí? Para que sea un poquito más breve este contexto. Ok. Clic derecho. Relleno. Imagen. Y ahora sí. Bueno. Realmente aparece esta opción. ¿No? Vamos a buscar una imagen en línea. Como una imagen que ya hemos hecho anteriormente en línea. Y esto también que le hemos visto. Y que acá lo podemos cambiar. ¿No? Por ejemplo. Vamos a ir con estas teclas de piano. O de teclado. ¿Sí? ¿Listo? Y así está. Como vemos. Muy sencillo. ¿No? Podemos así cambiar esto. Continuamos ahora con lo que va a ser tablas. Vamos a formar tablas. En lo que es Word. ¿Sí? Miren. Para formar tablas tenemos varias maneras. Varias maneras. Vamos a crear una tabla, por ejemplo. Seleccionamos una cantidad de tablas. De manera, digamos, personal. Que acá podemos ver. La parte superior aquí es insertar tablas. ¿Cuánto por cuánto? ¿No? ¿Cuántas filas por cuántas columnas vamos a agregar? Esta es una opción. Otra opción es esta. Vamos a insertar. Vamos a lo que es tablas. Insertar tablas. Y acá tú puedes poner, ¿no? Quiero que aparezcan unas seis columnas. Con unas tres filas. Y se autogenera. Esa es una segunda opción. Una tercera opción. Insertar. Vamos a tabla. Vamos a dibujar una tabla. En este caso, tu diseño, ¿no? Quiero que la tabla sea así. Que la tabla se divida por acá. Que se divida por acá. Y también se divida por acá. Y por aquí, quiero que esto se divida en dos partes. Pero también quiero que se divida esto en otras dos partes. Y esto también que se divida en otras dos partes. Y esto que se divida desde acá. Y mira, tú puedes hacer tu tabla personalizada. Y si ya no quieres dibujar más, tecla escape y todo queda deshabilitado. Y te quedas con tu tablita, ¿no? Tercero opción. Vamos a ver. ¿Cuántas opciones nos permite? Ok. Esto. Crear una tabla. Es una hoja de cálculos de Excel. Clicamos. Se va a visualizar. Se va a analizar la aplicación de Microsoft Excel. Y tenemos un modelo de la tabla, ¿no? De Excel. Si estamos conformes con ello, cerramos. ¿Sí? Se desguardó en forma 1. A ver, disculpe. No quería cerrar ello. Si no quería cerrar el Excel. ¿Listo? Lo único que hago es doble clic afuera. Ya está. Se quedan las tablas respecto a lo que es Excel. Si queremos modificar, normalmente doble clic. Aquí tenemos lo de Excel. Como podemos ver. Esto podemos expandirlo si queremos más. ¿Verdad? Ya cliqueo. Ok. Para deslizarme desde Word. Ok. Cliqueo. Esto lo expando. Ya. Escape. Y mira que tu tabla de Excel ha crecido. Ha aumentado. Si lo quieres achicar, quieres empequeñecer, quieres disminuir valores a ellos. Haces esto, ¿no? Ahí está. Aquí queda unas cuatro filas, más o menos. Claro. Cuatro filas. ¿Vale? Está bien. Y quedo, ¿no? Y así. Puedes ir reírme enseñando, creando tus tablas a tu criterio. Ok. Ahora, sobre esa marcha, vamos a ello. Miren. Tenemos acá un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Queremos alguna fila más. Una manera. Llegas al final. Técnica tabular. 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 Puedes ir avanzando con tabular. Te puedes deslizar en toda tu tabla. ¿Correcto? En tablas también podemos hacer lo siguiente. Veamos. Vamos a tabla. Tenemos los modelos rápidos, que son los modelos prediseñados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos albanaques. Por ejemplo, esto. Calendario. Clicamos. Ahí está. Tenemos ello. Que podemos nosotros agregar y tener este modelo por defecto. A ver. En disposición tenemos solamente el diseño, que por defecto ya está. Que nos manda este mes por defecto. Sí. Clicamos acá. Vamos acá. A ver. Propiedades de tablas. Insertar. Gráficos. Ajustar. Todo esto básicamente es convención a lo que es la tabla que nosotros tenemos, ¿no? Acá podemos ver. En esta tabla le podemos agregar más cosas. Por si acaso, no da solamente por defecto un modelo. ¿De acuerdo? Un modelo de mes. No es que no da el mes elegir, por si acaso. Eso quiero aclarar. ¿Sí? A ver. Por si las dudas, vamos a corroborar eso. ¿Ok? Tablas rápidas. Entonces, tenemos un de los meses. Tenemos acá otro modelo. Igual. Tenemos modelos prediseñados básicamente, ¿no? Acá, por ejemplo, este modelo acá. De lo cual podemos cambiar. Lo podemos rediseñar a nuestro criterio. Ok. Entonces, también vimos ahí el contexto que tiene que ir con tablas. Vamos a esta opción ahora de gráficos. Miren. Clicamos. Gráficos. Vamos a seleccionar este gráfico. Perfecto. Clicamos. No le clic. Y viene lo que pasa. Aparece el gráfico. Y en la parte posterior, aparece una tablita de Excel. Lo cual es que podemos cambiar los valores. Por ejemplo, acá tenemos 3. Ponemos en vez de 3, pues 4. Vemos que este valor ha cambiado. Por acá, por ejemplo, en vez de 2, ponemos 8. Vemos que este valor ha cambiado. En vez de 2, ponemos, por ejemplo, que sea 9. Este valor ha cambiado. Y en vez de 4, ponemos, por ejemplo, 7. Y ese valor cambió. Y en vez de 5, ponemos, por ejemplo, 8 nuevamente. Y este valor cambió. ¿Sí? Y así. Básicamente, podemos ir cambiando. Podemos ir modificando todo ello. Por respecto a esto, podemos ir al diseño de la tabla. Como acá. Lo podemos cambiar. Lo podemos modificar. Básicamente, decía, esa estructura similar a lo que nosotros podemos tratarlo en Excel, ¿no? Igual, acá lo podemos hacer de esa manera. Tenemos acá varios modelos para poder tratar nuestra información de diferentes maneras, ¿no? De diferentes aspectos. Verlo. Aquí. Podemos modificar los datos. Como hice hace un momento, ¿no? Clic derecho. Modificar datos. Ahí está, en la opción. Podemos ir a seleccionar datos. Si queremos traer un rango diferente de datos que tengamos, con mención a ello. Pero no. No es el caso. Es que escape. Escape ello. Si queremos, también cambiamos el tipo de gráfico. Si no nos parece. ¿Ok? Cambia el tipo de gráfico. Tenemos gráfico circular, por ejemplo. O ese gráfico circular 3D, que es más llamativo. Ahí está. ¿Lo ven? La información se ha vuelto a modificar. Tenemos esto. Con lo que respecta al fondo, también podemos hacer muchos, muchos cambios. Agregar cosas, herramientas que tengan que ver netamente con gráficos, ¿no? Pero, básicamente, Word no es su fortaleza hacer esto. Word lo que hace es usar esta herramienta basándose con conceptos que uno tenga en el Excel, ¿no? Es que, de esa manera muy puntual acá, hago esto. Lo demuestro acá. Que puedan ver, ¿no? Y, de esa manera, con respecto a la información que tengan ustedes. Pueden visualizar, pueden organizar de esa manera su información. Bien, veamos un pequeño repaso puntual, así como hicimos las tablas. Vamos a insertar. Vamos a tabla. Uno, podemos seleccionar de manera manual. El conjunto de tablas y filas que queramos. Uno. Dos. Vamos a insertar tablas. Podemos insertar una tabla seleccionando la medida que queramos, ¿no? ¿Cuántas filas? Por ejemplo, diez columnas, dos filas. ¿No? Un ejemplo. Tres. Tercer método. Vamos a insertar tablas. Dibujo una tabla. Y eso lo pueden ustedes diseñar a su criterio, ¿no? Como pueden ver, puede ser sobre el dibujo. Diseña, que diseña, que diseña el diseño, ¿no? Ponen las columnas. Acá lo hice afuera. ¿Ok? Acá adentro, así. Las divisiones que ustedes quieran. Recuerda su criterio. Todas las divisiones que quieran. Y hacer divisiones de la división que quieras hacer, ¿no? ¿Así? ¿Ven? Así pueden diseñar todo lo que ustedes quieran. Esta es la tercera manera. Vamos con la siguiente manera. La cuarta manera es insertar tabla. Ya va. Un, dos, tres. Desnojo de cálculo de Excel. Perfecto. No da esa medida. Vale, que quede ahí. Escape, escape nada más. ¿Está? Tres. Y con la siguiente medida que va a ser esta, ¿no? Cualquier modelo acá prediseñado. Ya está. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco modelos de tablas. ¿Correcto? Así podemos nosotros diseñar nuestras tablas como queramos, ¿no? Sobre eso lo podemos cambiar. Eso ya queda al contexto de cada uno de nosotros. Cambiar el modelo. Borrar, modificar, cambiar algo, modificar el orden de cómo se encuentra la alineación de la, el contenido, etcétera de cosas, ¿no? Vamos a hacer cosas sobre la marcha. Vamos a hacer cosas sobre el orden de cómo se encuentra la luz disilMusic. Por eso vamos a hacer cosas sobre la luz disil trouser.